¡Buenos días! Así que, bueno, aquí está Un vlog Con, mérale, cordoburrito y a mí Los voy a poner por aquí arriba Porque, bueno, estoy guardando estas cosas Que fui el otro día Me puse estos pantalones Que fui, si me siguen en mi Instagram O en mi TikTok Creo que vieron estos Igual se los voy a poner aquí, ¿sabes? Que se los voy a insertar Que fui un evento de Urban Decay Me puse estos pantalones Entonces, bueno, nada No, es como que he recogido estas cositas todavía Pero estos pantalones yo los compré Hace como 3 años Algo así Y no me los había puesto Porque yo así como que Ay, no me los voy a poner Porque parezco un salchichón Con esos pantalones Ay, se me van a quedar demasiado mal Como que, no sé El cuerpo, pim, pum, pam Bueno, me los terminé poniendo ahorita Que literalmente es cuando Menos estoy como que Haciendo ejercicio Menos estoy pendiente de la dieta Y después les voy a contar bien ¿Por qué? Porque ahorita andamos El cordillo andamos demasiado Como literal Están comiendo súper mal Pero Todo tiene una razón En verdad ni siquiera Debería tener una razón Simplemente como que Ok, hemos estado comiendo súper mal Y me da risa Porque yo lo puse así Como que en el peor momento Y me sentí bien O sea, me los puse Y así como que Ok, me puse el pantalón Ya que, ya que importa Pero antes no me lo ponía Por la Ay, no El pantalón No es el momento óptimo No es el momento especial Y, ¿saben qué? No importa Es como que Ya, hay que ponerse sus cosas Como uno quiera Y ya Porque me dio risa eso Que antes literalmente Seguramente estaba como que más En el momento Porque hacía ejercicio con George Y todas esas cosas Pero Pues me terminé poniendo mi pantalón Igual No sé No sé si me quedó bien Pero Yo me sentí bien Que es lo que importa A ver, burro No, sí Está viviendo la buena vida Mira su carita Burri Se elijo así Masajeado Masajeado Uy, la, la Así mismo dijo Abby Que pidió estar esta mañana Ah Eli, ¿quién mira? Devuelto al masaje Miren como él vuelve a pedir Que le dé masaje El bebecito Demasi depractivo Esta mañana se despertó Y le dijo a Abby Mira, mujer Acaríciame Y Abby que se tuvo que poder acariciarlo En la mañana Así Así Tú sí eres consentido, burris No, no, no Ah, no, así no Mira, mira Loco Loquito ¿Por qué te vas a dar un besito? Haz un besito Está cansado Estaba corriendo demasiado ahorita No te voy a dar un besito Ok, no te doy cariño Si no me das besito Ay no, se va a revelar el gordo Haz un besito No Si me das un besito Te doy cariño Si no No te vas a dar ningún beso Déjalo Déjalo, good boy Ok, yo te hago cariño Él siempre te hallo en que lo acaricie Burrito le acaba de dar el beso al gordo Y el gordo tiene la boca abierta La lengüetaza Yo la lengüetaza ¿Tú no querías beso? ¿Tú querías beso? Pues ahí tiene tu beso Vete Burris Ajá, ¿viste? Después se quejan que no hacen lo que te dicen Yo creo que es majestuoso ¿Cómo se para? De noche, lindo Lindo, 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 lindo Vete, vete No fuimos Chao Burris Chao Chao, bye Bye Transición con Burrito De vuelta al closet Miren, compré este vestido súper lindo Pero lo tenía afuera Porque literalmente Aquí no se ve bien el detalle del vestido Pero es súper bonito Y tiene como un trenzado así en todo el cuerpo Es súper lindo Pero llegó y volía así como No sé, como a plástico Y no fue, o sea No es de chin ni nada Es una tienda que es como que un poco más cara de chin Pero olía a... O sea, las cosas de chin nunca me han olido tan mal así Entonces no sé Creo que lo voy a meter a lavar Porque es que huele demasiado feo Pero siento que este material Es como para lavarlo como a mano No sé si ven ahí No se alcanza a ver este detalle súper bonito Pero bueno, estoy guardando unas cositas aquí Que tengo organizando, ya saben Es que eso es lo que les digo Yo me lo paso en la casa más bien como que haciendo O grabando o haciendo cosas así del hogar Entonces no sé si termina siendo tan entretenido Pero bueno, me puede acompañar en mis labores Este también lo compré Este me encanta No me lo he probado Pero siento que está súper lindo Es como tipo corset Pero como de jean Es demasiado mi estilo Me encanta Este también lo compré Estaba en súper oferta Porque miren Es manga larga Y cuello tortuga Y me encanta que tiene las mangas estas Que no puedes meterle como los deditos Así te quedan Aunque te tapan la mano Y obviamente está en oferta Porque ahorita es como temporada de verano Y esto es más como para el frío Pero eventualmente hace frío otra vez Entonces yo lo compré Porque está demasiado barato Creo que me costó como... Ay, ya va Creo que me costó como 5 dólares Algo así Y en verdad me encanta Es súper yo Entonces dije Bueno, lo guardo Ah, pues Esto se desenfoca demasiado Bueno, dije Lo guardo hasta que empiece a hacer frío otra vez Igual tampoco es que está así o así No sé Siento que lo puedo utilizar Aproveché esa uberta Mi amor Lo sacando a la boca Ok, estamos teniendo una discusión De si vamos a ir a nadar o no Yo tengo como... Mi boca agarrando a mi boca Mi boca es gordo Tengo como 2 horas con el 3 años O como 1 hora con el 3 años Pues gordo Vamos Podríamos ser unos atletas de la nadación Vamos Ya les estoy diciendo como que... Yo me quiero meter en la piscina esta No en la piscina atlética Bueno, vamos a la piscina esta entonces Ahí también hacemos ejercicio Es que yo desde ayer dije Vamos a nadar mañana Pero ya son como las 3 de la tarde Y seguimos sin ir a nadar Es que es como que tengo flojera Pero no tengo flojera En verdad no sé cómo escribir la flojera que tengo Tengo ganas de no hacer nada Pero no estar echada Ella quiere querer hacer ejercicio No, no hacer ejercicio Bueno, ella quiere querer ir a la nación Ajá ¿Qué hacemos, gordo? Vamos Pero sabes que ayer Ayer no ¿Cómo fue? El otro día estaba ¿Tú lo escuchaste en el cuello haciendo bambujas? ¿Pero qué estoy echando perro? No, 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 no lo escuché Ajá Pero sentí que la respiración Como que me han crecido los pulmones ¿Qué hace? Ajá Pero ya los tuyos son grandes No, el gurú puede montar demasiado la respiración Sentí como que ahora ya puedo respirar más como Ajá 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 Ya va, espérate, se te salió Espérate, se te salió Coordinado, acuerdo Ok, al parecer sí vamos a la datación Por ahora ¿Ya te has dado un año esto? Ah no, espera, ¿qué te lo pones allá? Este chavo, un factor solar Aunque estés adentro, este chavo A mí no quiso ir, ella sí es honesta En que es floja, yo no sé por qué me miento a mí misma Dice que aquí hay datación, pero aquí voy a hacer el esfuerzo Este es mi traje de bañito de datación Me lo compré en Amazon, compré uno en Skims, que yo pensaba que iba a ser mejor Pero la verdad no me gustó, me quedó como No sé, el de Amazon es mejor, y el de Amazon me costó Como 15 dólares y el de Skims me costó como 100 Así que una vez más, estafada por la Kardashian Y ni hablemos de la estafa De la línea de la piel, la línea del cuidado De la piel de la Kim, esa línea Demasiado costosa y de verdad que no me pareció Que daría para nada la pena, yo hice un video de eso En Facebook, en Facebook les subo Bastantes videitos así, todo en español, hablando De esas cositas, pero si no lo han visto pueden Buscarlo por ahí, miren quién está aquí bien Cómoda ¿Qué estás haciendo? Estar en English Con el búho ¿Con qué? Con el búho El búho El búho El búho El búho Ella habla inglés, pero ella escoge cuando hable inglés y cuando no Abby, ¿qué fue lo que aprendiste más reciente en clase? ¿Qué aprendiste ayer en clase? Ayer tuve que narrar lo que había hecho el día anterior Buscando las palabras para decir qué hice Entonces, bueno, parece que salí bien porque hubo unas cuantas cositas que me corrigió el profesor Y me dijo, cuando llegaste no hablabas nada, era cero cero Ajá Lo digo en inglés Ajá Ahora vas progresando ¿Viste? Sí Eso me dijo ayer Mira, acuérdate del video que tengo que grabar, Abby ¿Cuándo? ¿De qué? El que vamos a hablar de las tarjetitas que repartías en el propuesto Ah, pero luego cuando No Es que grabar con Abby es muy difícil Mira, ella se empezó a peinar Ella se empieza a peinar Mira, esas canas, no, no Ah, bueno Vamos a llatar la peluquería Me voy a pintar el pelo y después grabamos eso Ajá, ok Mira, y muéstrales aquí que estás haciendo crucigramas en inglés, Abby Abby, estás haciendo crucigramas en inglés Ah, sí, mira lo que estás haciendo Wow Ay, ya tengo bastante hecho, ¿oíste? Ajá Ya he hecho unos cuantos, sí Mira, ya hay estos crucigramas en inglés Eso Ah, ¿viste? Que yo le dije a tu profesor que te asustan Se lo tengo que reportar, entonces me dijo Que con esto, que es lleno, podemos hacer oraciones ¿Viste? Menos mal que yo le mostré que te compramos eso Sí No, lo he hecho Lo que pasa es que estos dos días no he tenido oportunidad Has estado ocupada Estaba ocupada A ver a este otro Miren a este Mírenlo Él ahora en este se lo pasa ¿Ya se comió el helado? No, no ¿No se ha comido el helado? Abby le hizo un helado Hecho así con fruticas con mango, creo que fue Natural Mírenlo ahí Qué buena vida Hola, qué hermoso ¡Es el interior! Nosotros somos los ganadores Abby, que conste que fuiste es una floja Yo soy nadador porque nada Floja Yo estoy estudiando Para algún día ver si puedo hablar Pero tú puedes hablar, lo que se te da pena ¿Estás haciendo tus cursos de grado? Sí, sí Mira todo lo que llevo hecho Nos vamos Estamos a oscuras, gordo Bueno, nos vamos a la natación Así lo vino Le presté, gordo, a mi carro Se lo presté Prestado, gordo Muy bien Rápalo bien Intentaré Ay, lo choqué Mira que tú siempre estás ahí cercano Está vacía la pesna Qué sexy somos, mi amor Atletas Ya no vamos a meter a nada Chum, chum, chum Ya el gordo va de salida Venimos al mercado Y pasamos por la Starbucks No sé, pero no hemos estado activos hoy Sí, hemos hecho bastantes cosas El problema que tuve fue que dejé la cámara en la maleta del carro Entonces no podía grabar nada No me veas que no hay Vamos a comprar un... Es como un chorizo de compramos Vamos a hacer chuletas Abía está haciendo el arroz Ya montó ese arroz Tiene Mmm 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 Miren estos pepinos, qué chiquiticos Son demasiado mini Ay, Dios mío Son miniatura Una prueba de cerezas Vamos a ver Aunque yo compré cerezas hace poco Y esta se ve buena Está bueno Mmm 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 Aquí está la producción Burris Burris Vamos a comer chuletas ¿Quieres chuletas? Ñumi, 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 ñumi Mira Adelaida Dice Dátiles enrollados en coco Ah, enrollados en coco No sé Vamos a ver Uy, bien ese bueno Se ve bueno El postre Esta chuleta Burrito dice que si tienes una chuletica para él Burrito, vamos a cocinar a ti Tú eres una chuletica Burrito, ¿sabes que a tu hermano le ponemos chuleta? Ay, no ¿Concone romero son romero chuleta? Yo creo que a tu hermanito se debería llamar chuleta, burrito Tú pareciera parrilla Ah, pero ustedes estarían una chuleta ¿Sí? A ti te encantaba, viste Pensé que te ibas a alegrar Yo sabía que ibas a alegrar Pensé que te ibas a alegrar Adelaida No sabía que ibas a alegrar No estaban tan verdes A mí no sé si este plato No estaban tan verdes así Están así un poquito duros Pero mira A ver, ya ve Yo puedo hacer el sacrificio de probar uno Pero si está como verde Creo que está bueno para comérselo crudo Bueno, ¿cómo está el crudo? ¿Cómo está el crudo? Ya está frito Mmm 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 Reseña Dátiles rellenos de coco Pero Envuelto Envuelto Pero no está en el dátil como tal Porque no tienen ni la semilla Ah, será que es como una pasta de dátil Como que los abrieron Y los molieron Ajá Pero está bueno ¿Está bueno? Ajá ¿Cuántas estrellas? ¿Cuatro de cinco? Cuatro Cuatro, ok Ok, está bien Este es mi plato Ajá, este es el tuyo El mío es más grande No, este también es mi, boludo Dios A comer Miren, ya vi Siempre hace el arroz perfecto Porque el gordo y yo Fracasamos haciendo arroz Mira, así quedó Y quedó Tostón No, bueno No, esto es tostón propiamente Porque no está aplastado Ni nada Mira, mi amor, ¿es tu comida? No El otro día se comió media arepa mía No, sí No Se da mucho Sit Ajá ¿Puedes hacer tu comida? Ok, te doy un poquito de arroz No, el tiene su comida allí Ok Que no se atienvergüenza No se atienvergüenza Ya te dieron helado esta mañana No, no se lo comió Lo metí en la nevera Bueno, pero te lo dieron ¿Por qué? Porque después de que esté así No se va a estar Tocando No me va a querer ir No va a tener nada que estar tocando Entonces no puede ser toco O micro Ya no va a tener mi barrigo Voy a ser la mitad del hombre que soy hoy No Ya que dicen que hombre precavido vale por dos Pero vale por uno Ah, vale por dos Pero vas a seguir siempre precavido Bueno, es verdad Entonces ahorita por cuantos valgo Mira, gordo, mira Ahorita hacemos como un cuerpo entero Mira, hacemos así que si aquí Parece una mujer embarazada Ya no, ahora vamos a seguir como que planos Voy a recoger los peroles Estás listo, burrito Que te daré un pedacito de chuleta Good boy Mira como se ve El dice, para qué voy a comer comida Como voy a comer chuleta Está bien tomando La mamita de comida Mmm, chuleta Ah, ando lila burrito Ando lila Déjenme mostrarles este poste Ay, miren Este es mi cortacambur Es demasiado cool Tú metes el cambur aquí Obviamente sin ¿Cómo se llama? En Amazon Es que lo vimos Mira, mira Mete sin el Sin la ¿Cómo se llama? Sin la concha Mira, estos cambures tienen la concha así como durísima No sé Yo compré estos así que son A mí el cambur me gusta como si estuviese como verde Pero no está verde ¿Viste la concha, gordo? Sí Burrito está No, este es mi postre Les juro que no está verde el cambur Porque ya yo me he comido otro No sé por qué vino con la super concha Ajá, pero déjenme mostrarles Miren Agarras así el cambur Que es tu pico cambur Lo metes así Y así Chulk Ah ¿Me lo metí mal? Ah, no Ah Salen los pedacitos de cambur Las rodajitas Ok, te va a dar un pedacito burrito Calma, toma Sit Good boy Ahí está pensando si quiere cambur o no Que filetea así Miren, así queda Se corta demasiado fácil Miren, ¿ves? Y les puse una pichita de arroz Tortica de arroz Mantequilla de maní Cambur El cambur está demasiado en su punto Perfecto para mí Delicioso Y burrito que comienza todo mi cambur Estoy acostada a la cuarita Me suelo que bañar Lavarme el pelo Normalmente yo puedo llegar a la piscita Me baño más rápido Como que baño en lo que llego Pero es que normalmente vamos a la piscita Como que más temprano Y hoy fue No sé Hoy fue como improvisado todo Pero sí He estado en modo floja Aquí ya saben Igual hoy es sábado Así que es distinto Normalmente nosotros vamos a la piscina Tenemos unos días que vamos Pero porque Abby va a una clase Que es así como que La clase de señoras De aróbicos de la piscita Pero hoy solamente fuimos Porque honestamente Ya tenía el pelo sucio Y me lo quería lavar Y todavía aprovecho Porque como que Igual me lo tengo que lavar Y digo como que Ay, bueno, vamos a mirar la piscita Que me lo tengo que mojar Y aprovecho para Como que todo en uno Pero sí Tengo que lavarme el pelo Pero bueno Bañada Hoy por primera vez En todo el tiempo Que estamos aquí Viendo a esta casa Me vine a bañar Y estaba el gordo en la bañera Y yo así como que Pero estuvo bien El se bañó en la bañera Yo bañé en la ducha Y yo como que Ahí se va a acabar el agua caliente Pero no se acabó Así que Sobrevivimos No, pero En verdad Me dio risa Pero yo estoy así como que A mí me gusta mi privacidad en el baño Y este baño es como que Un poquito difícil de dar privacidad Porque de hecho Ah, les voy a mostrar Esto vino sin puerta Y nosotros le tuvimos que mandar A hacer esta puerta Pero tardó en tener esta puerta Un tiempo Yo no sé si alguna vez Les hablé de eso en la pandemia Porque es muy grande Como que no se ve lo grande Que es el hueco Por el resto de las dimensiones Pero es súper grande Entonces tuvimos que mandar A hacer la puerta Entonces estábamos sin puerta Pero ya hay puerta Yo no sé cómo a alguien Se le ocurre hacer un baño Sin puerta Yo como que Yo necesito mi puerta Mi baño Así que pues Ya, se puede cerrar Y se ve un poquito de privacidad Aunque ahora siempre Se terminan volviendo a abrir Así que no sé Dificultades técnicas Cuéntame cómo son ustedes Así en su No sé En su vida En pareja O sea, me acuerdo Yo tenemos demasiado tiempo juntos Pero igual a mí me gusta Como que No sé Tener mi privacidad Yo me acuerdo que en mi casa Usaban el baño Con la puerta abierta Y eso a mí era como que traumático Yo siempre tengo que cerrar la puerta Yo como que No sé No me gusta tener la puerta abierta Por mucha confianza Que uno tenga con la gente A mí me parece que es mejor Como que uno sabe Lo que todo está haciendo en el baño Pero es mejor como que No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo son ustedes? ¿Son de los que hacen Sus necesidades con la puerta abierta? ¿O con la puerta cerrada? Vamos a ver una peli Burris, ¿quieres ver la película? Ya llamé a nuestra Adelaida Esta película tengo tiempo Que la tengo en la lista de películas para ver Es más vieja No es tan vieja Es medio vieja La teoría del todo Abby dijo que ya la vio dos veces Pero bueno Esperamos que esté con subtítulos en español Ahí está Dedos cruzados Pues no está en español ¡Oh! ¡Qué fastidio! No tiene subtítulos en español Bueno, esa película no la hay en casa En ningún lugar No sé por qué Pues tendremos que buscar otra película En nuestra lista de películas Espero que le guste a Abby Ninguna de esas O sea, que en HBO Hay películas esas del tipo Que le gustan a ella Esta sentía que le gustaba a ella Tuvimos mala suerte con la película Terminamos viendo una serie Que estábamos viendo Que se llama Sucesión ¿Cómo se llama la serie Adelaida? Adelaida ya la perdimos Decision Sucesión Ah, sucesión Decision Yo no bailo ¡Oh! Terminamos de ver la serie Bueno, terminamos de ver Unos capítulos ahí de esa serie Pero Estamos teniendo dificultades técnicas ¿Por qué? Esa serie es en HBO Y yo no tengo HBO Es una amiga de una amiga Que es su cuenta de HBO Entonces le iba a poner HBO En el televisor a Abby Y parece que cambiaron la clave Así que Espero que no se me salga La sesión en el televisor aquí afuera Porque Si no Nos vamos a quedar sin ver la serie Porque no tenemos HBO Pero Bueno, vamos a ver La otra historia nos pasó De cambiar la clave Y bueno, nos la volvieron a pasar Así que toque volver a pedir esa clave Pero es como que Porque ustedes saben que hay demasiadas cosas Ahora está el Netflix Está Hulu HBO Hay Disney Entonces, mi amor No hay presupuesto Tantas cosas Tantas servicios Entonces, bueno Yo tengo el Netflix Y el Hulu Y ya Marilena me da su Disney Plus Menos mal Otra amiga me da Hay uno que se llama Discovery También Ajá, la HBO Me lo da la amiga de la amiga ¿Cuál otro tengo así Por ahí Prestado? No sé qué otros hay Pero Pues sí Quedé como Pero bueno Miren como que quedó este pelo Así que me lo dejan secar al aire Bueno amistitos Ya me voy a despedir Terminando este vlog Donde lo comencé Intenté medio Pasarme una planchita Por aquí arribita Ya saben Para no estar como muy Pero Como que no planeo No sé No planeo hacer nada así Mañana con mi pelo Mañana voy a estar así Relax Entonces sí Gracias por acompañarme hoy Me encantó Compartirme estudiar con ustedes Así el día Fue como un día muy Si vieron hasta aquí De verdad Gracias por ser tan bellos Tan hermosos Y nos vemos al próximo Buenas noches ¡Gracias!